Saludos a los miembros que son Natalie Espinal, Omar Bracamontes, Ramos Adam, Livio Silva, Miguel Yete, Francisco Castillo y Sopa de Tuinos. Gracias por hacerse miembros. Hola amigos de YouTube, esto es en un nuevo video de Robles del Canal. Y pues bueno amigos, hoy les mostraré todas las skins que vendrán en las cajas de la actualización de Halloween, así que bueno, comencemos con este video. Pero antes amigos de YouTube, les quería recomendar este canal de YouTube que se llama Robots Slash. En este canal podrás encontrar cómo conseguir robots gratis sin encuestas, conseguir robots gratis con solo un código, promocores de roblos gratis que la verdad te dan unos buenos promocores con unos objetos bastante, bastante chidos. Cómo conseguir robots más baratos y pues acá hay todos los videos de cómo conseguir robots, robots gratis sin encuestas, códigos, de todo. Así que bueno, vea un video de estos, déjale tu like, suscríbete con la campanita activada y comparte el video. Así que bueno, sigamos con el video. Y bueno, hoy día Miss Night Crystal tuiteó un tuit que decía lo siguiente, skins de las cajas están ya hechas, Pumpo y Pumpi todavía necesitan pelos, pero aparte de esas cosas, todo está finalizado. Hay muchas más skins que estas, estas solo son las que saldan en las cajas, esto no incluye skins del evento o algunas extras que quiero añadir. Y pues bueno, resumidamente lo que nos quiere decir Crystal es que estas skins no son las que saldan en el evento, sino en las cajas de skins de Halloween. Y pues revisemos cada una de estas skins. De primero tenemos al guest, que es simplemente un guest de Roblox. Luego al pelotocino que también simplemente es un pelotocino. Luego a la noodle que pues es una chica con ropa y un pelo gratuito. Luego tenemos a Raps que pues es una momia. Luego tenemos al Blake que pues parece un chico preocupado. Luego tenemos a Rafael que pues es como un chico constructor. Luego tenemos a la hunting hood que pues parece una bruja. Luego tenemos a Pumpi que pues es una chica con una camisa de una calabaza. Luego tenemos a Pumpo que pues es un chico ahora con una camisa de una calabaza también. Luego tenemos al Toy Army que pues parece un militar. Luego tenemos a Sayo que pues es como una guerrera. Luego tenemos a Kuk que es como un elfo. Y por último tenemos al Invisible Man que pues parece un detective. Y pues bueno amigos espero que les haya informado como serán las próximas skins de la Halloween Update. Y bueno si les gustó el video dejen su like, suscríbanse con la campanita activa y compartan a sus amigos. Y bueno también me pueden apoyar volviéndose miembro presionando en el botón de unirse. Y conseguirán beneficios como hacer Muguan vs One conmigo o añadirme de amigo en Roblox. Pero bueno sin nada más que decir hasta la próxima.